Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos un invitado muy especial desde el bello país, Puerto Rico, Jay Rodríguez. Hola a todos, Dios les bendiga, les envío un gran abrazo y les invito a que sigan en sintonía este próximo martes en Compartiendo la Visión por aquí por OVM Radio. No se lo pierda porque vamos a estar compartiendo sobre nuestro ministerio, nuestro más reciente sencillo, la receta. Así que no se lo pierdan, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, nos vemos.